A partir de mañana, Huaraz será sede del VI Congreso Nacional de la Federación Unificada de Trabajadores del Sector Salud. Sus directivos anunciaron que más de 500 representantes de todo el país modificarán sus estatutos y se elevará un pronunciamiento al gobierno central en busca de mejoras en su sector, olvidado por el presente régimen de gobierno. Nos sentimos como trabajadores traicionados porque esperamos mucho de ese gobierno. Es una lucha grande que se tiene que hacer. Entonces, en esa dirección estamos nosotros para hacer esa gran lucha. Asimismo, anunciaron que respaldan y se plegarán al paro de 48 horas en Ancash, en cuyo pliego de reclamos se encuentran temas inherentes a la mejora en la prestación de servicios, como la construcción de hospitales. Nosotros nos plegamos, nos plegamos a este paro de la región porque justamente estamos acá para reforzar el trabajo que se tiene que hacer en defender al pueblo. Finalmente pusieron de manifiesto su rechazo al pretendido recorte presupuestal del gobierno regional de Ancash a la Dirección Regional de Salud, indicando que afecta directamente a los trabajadores. Las redes son lugares donde tienen que atender a las poblaciones más alejadas, no es a la ciudad. Entonces, el trabajador de salud que tiene que ir casa por casa, que tiene que ir a buscar a un niño, a una madre gestante, a un anciano, le van a adquirir un presupuesto de su sueldo que le tienen que pagar. Y eso no lo vamos a permitir porque ese derecho es inalienable, es un derecho que no se le puede dejar de pagar a un trabajador porque justamente está trabajando para la comunidad.